Bueno ahora vamos para este que ya... Delicioso. Si no es pesada suyo, son las 4, te pongo. Y se acabó todo. Lo próximo tu gata. Bueno gorillo, hoy me toca el concepto de Bad Bunny. Tienes para mi primo que me busque. Ya tengo el fit ready, está la maleta allá. El puerto está aquí con el Revolut. Este es en Charlotte, son como 3 horas de mi casa. Vamos a ir para allá, check in en el hotel. Después vamos a ver que hay por allí en Charlotte. Y nada, voy a estar vlogging todo el día. Si no, suscríbete si no. Bueno gorillo, ahora sí que vamos para el TT, vamos a mirar con quién ando. Este es el nuevo oficial, vamos para allá, racatingin. El puerto para acá, era directo. Ya lo jodimos, vamos a ver el post que vamos a ir para abajo. Para donde es Bad Bunny? Vamos para abajo. Ahora, el jet privado nos llegó. Pero fue que llegamos tarde y no teníamos el ID. Vamos en carro para Charlotte ahora, 3 horas. Vamos a ir para el TT. 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 Ah, bien llenito. Hola gorillo, papi. ¿Qué onda? ¡Ada la milla que anda ahí, bro! Este aire es cabrón, ¿qué pasa? ¿Qué calor? Hombre, mira, pues acabamos de comer. Comimos ahora. Estamos como una hora, ¿verdad? Una hora. Como una hora, papi. Y ahora a Wingstop. Papi, rompieron. Wingstop rompe. Yo y el pana, llevamos a dieta como un mes, ¿verdad? Vamos a irle un mes. Como un mes. Como un mes. Ya a Wingstop y les di un destrozo. Esa Wing está buena cosa. Les di un papajote. Pero vamos a echarlo ahora y les tiro con el tema allá. Bueno gorillo, llegamos al hotel. Estamos aquí con el brother, papi. Bing, bam, buru papi. Estamos en el hotel. Ya tenemos el verdadero room. Esto yo no sé si en verdad... ¿Cuánto cobran por esto? No cobré, son 20 pesos por eso. Anyway, cabrones. Un espate. Aquí está el baño. Ya voy la lucha, ¿verdad? O sea, cabrón. Un verdadero bañito. Papi, papi. Te le digo aquí a tus amigos. Un verdadero... ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Papi, aquí está esto. La camita. Que le voy a la baby tuya ahí ahorita. Y lo más importante. Cuéntame qué es lo más importante. Lo más importante es esto. La vista. Tú entiendes de noche, de día. Ahora que tú quieras. Tú vienes aquí. Y es un modo relax. Que tú vas a ver... ¡Ey! La piscinita. Los jueguitos allí. Buru bum bam. El view. Y no son 6 de Drake. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Ahora gorillo. Nos vamos a ir por ahí. A ver qué vemos. Ver qué no vemos. A ver lo que hay. A ver lo que hay. Y... El cosito es pesada su ocho. Son las 4. Te pongo. Y... Cacho es pesada. Pero nada gorillo. Vamos por ahí a ver qué hay. Bueno gorillo. Este es el pasillo. El brother. Yo no he venido para acá ver qué hay. Hay que ir por aquí. De presentado. Monde vamos. Esa p*****. 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 Hay un puentecito allí. Esa p*****. Hay un puentecito allí. Está tan sencillo. Tranquilo. Tranquilo que... Si lo tengo. Vamos para arriba o vamos para abajo. No importa. Es que nunca bajamos de nivel. Siempre es para arriba. Me entiendo lo que estoy diciendo. Para. Si quieren saber en qué hotel se está quedando Bob Bonny. Mirad aquí. Este que está aquí. Por si no sabían. Ahora saben. Pero... Nada cabrón. Vamos a tirarnos fotos por ahí. Mirad. Es verdadero. Me entiendo lo que estoy diciendo. Ahí queda el Bob Bonny ahorita. Vamos para allá. Por el teteo. Pero... Nada cabrón. Me divertir ahorita. Vamos a comer ahora. Vamos para este que hay a comernos. Ya tú sabes. El quesito ahí. Tu sabes. Algo normal. Cuando compremos eso. Pues le envío fotos. Bueno gorillo. Vamos a ir a comer ahora mismo. Tenemos una hambre. ¿Cómo está la hambre? Pum. Una hambre afectuosa esa. Que... 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 9uu7. No voy a comer. ¡Y SSME! Bueno, no lo vamos a comer. Podemos, pero dead. Todos los caminos conducen. A Lasseter porque tengo un amigo. Y no mando a ser costs. Acabo de pedir la verdad. ¿Dónde estamos en que estamos? Acabo de Lasseter. Acabo de pedir comida. ¿Qué tu pediste? Una chiquencito contento. No se. Entonces nos grabamos anítamos y ahora... Ya hecho una piste una 6, po. Co. Por cierto a las 8, nos queda poco, pero vamos para allá. Yo la comida, hombre cabrón, me dieron unas alitas con unos mones que si yo que, y me trajeron papitas de puerco. No te respeto. Pero yo creo que mis papitas me echaron a ti, digo papitas me echaron a mi hija y pa' irte con cojones. Este chicken sandwich está medio raro, pero está bien para que no me den dos de barriga en el terreno. No se pasa Cholo. Ay, ay, ay. Ay, vamos a citar esta mierda, cabrón. Vamos a matar, cabrón. Hay una de esas cosas. No eres, cabrón. Cabrón, vení buscar a los terrenos al voy a ser de esta mierda. Cuidado. Cuidado cabrón. Vale, vamos por cabrón. Bueno, hermanos. Aquí tenemos el verdadero. Es esta mierda que compré en Amazon. Acá necesitas otra de Amazon. la corrida de la villa la que tu cama me quita me entiendo lo que te estoy diciendo los pantaloncitos de lucha libre de doble y de remisterio la batman y baby y estamos repartidos para la carota en la merce cada vez que estoy diciendo cuéntame chobi cuéntame ese despiste aquí tenemos amazon production amazon productor amazon productor tu sabes de warmer blanquitos esto es de pagasón las barbos nos van a faltar y tu sabes la cuerrita de ahí donde la encontremos mira como andamos y ya está como andando los verdaderos outfits los hombres de ustedes no van para ningún lado estábamos por ahí tengo lo que estoy diciendo dos para la carota bueno corillo ya el día 2 del concierto fue ayer se acabó fuimos para el par de día y alma estoy ronco ticket saco un mixtape entiendo lo que estoy diciendo es que el caballo la cabra bueno primera no está el el jejeje papi, no entiendes papi, cogimos el cosito no se que paso voy a poner un par de clips, no me lleve la camara para allá porque no me puedo llevar la camara para adentro este, pero ahora vamos a desayunar vamos a salir por ahí y vamos al mambo a ver que es lo que va a loba papi, los baladeros, stay check fue vamos a ir vamos a ir para abajo, que vamos tarde me hicieron una interrogacion les desayuno el video como se haga la mierda esa la scramble la gran gran ¿Quieres salchichita? si, cual ¿Quieres pan? cual un tostado blandito no papi, esta cabr** ¿Cuántas sal de sal le vas a echar también? es verdad, como ya llego hace rato, pero no me ame tan cabrona porque el pan no esta bocado limpio papi sin pan tan medio deliciosos deliciosos la comida esta buena vamos para el mall ahora con el pana ya comimos ya, ese cabr** ya comi, ya cabr** para la foto aquí no, espérate, espérate espérate por la noche aquí con este rojo vamos a ir a... vamos a ir a comer ya comimos y después pues vamos a ir al mall fuimos muy mal un momento a comprar un par de cosas no grabé ahí adentro porque en verdad no quería que me persiguieran pero le compré esto a mami y me compré un traje de baño para ir para la piscina del del hotel con el brother con el ciro no 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 siempre hay un cabr** siempre hay un cabr** siempre hay un cabr** pero si corillo vamos para la piscina de ella ahora un rato a coger el solcito a quemarme o sea que te estoy diciendo a beber traquitos en las barras y ya, le tiro ya mismo no me voy para allá metiendo lo que yo estoy diciendo guau que vamos a ir a saltarme que vas a saltarme bueno corillo nos cambiamos de outfit porque vamos a salir a comer para el verdadero hotel ahorita me entiendo lo que te estoy diciendo me voy a hacerle el outfit del brother se llama el outfit mira tu sabes me entiendo lo que te estoy diciendo pantaloncito me regaló tu gata me regaló tu gata porque me sé que me quedaba bien y entonces la camisita de parson papi y se acabó todo los próximos tu gata